Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Eh, compañeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en un mapa que es muy gracioso porque además le hemos metido el mod complicado, ya veis que van corriendo, creo que me junto contigo, ¿no? Pues no lo sé, pero yo iba a ir a por el bastón, o sea, te has juntado conmigo un poco a lo loco, a la locura, a lo pachi. Bueno, la locura es poco. Vale, no, hombre, otra vez haces aquí, ¿no? Cerdo, huye, vete a tu zona. He matado a uno para que llene alma. Tenemos un por dos, que lo voy a pillar. Píllalo, píllalo. Hostia, ¿ya se ha llenado? Buzz, estoy contigo, ¿eh? Un hueco de bebida, vale. Vale, esto pinta feo, si no es printo. Vale, perfecto. Me llevo unos cuantos aquí, lleno aquí, ¿eh? Vale, he pillado pieza. ¡Hala, hala, mira qué pepino, cabal! ¿El qué? ¡Cabum, cabum, cabum! ¡Píllalo! ¡Adiós! Se llena. Se llena. Almas para todos. Vale, bebida tenemos allí para pillar. ¡Qué pieza de la luz! No la había visto. Esto no se llena, ¿eh? Vale, bebida. O la dingo, la dingo, ya está. No le empieza a palmar, ¿eh? Ah, es que están palmando los míos primero. ¡Joder, chaval! Todo el rato que llevan. Vale, te van a ir todos, ¿eh? Tengo sangre de pites. ¡Buah, se llena! ¡Calavera! ¡Calavera! Y llevo huishun, vaya vaina. ¡Podemos abrir! Sí, hemos llenado todo, sí. Sí. Y calavera... Vale, ¿piezas has pillado todas? Sí, teóricamente, menos el bastón. Vale, pillo calavera. ¡Ostras! Vale, he abierto. Tenemos más almas. Vale. Te van todos y voy a hacer una cosa. Me quedo aquí, momentáneamente. Para que juntes tú arriba. He pillado piezas. Porque si no, como estemos los dos... Ay, mi madre. Voy colorado, no me has printado porque me has salido los huevos. Te van todos, ¿eh? Vale, ya me vienen. Vale, perfecto. Pues yo voy a llenar, ¿eh, Buzz? Vale. Ay, que no tengo pasta. Viene aquí, en bastardos. Vale, calavera. Vale, otra. Me encantan. Pues yo voy llenando, ¿eh, Buzz? Vale. Y tú deberías hacer lo mismo. ¡Bebida! Ya, ya, pero es que... ¡Daikiri! Vamos a ver una cosa. Soy subnormal. Me he quitado una dingo. Muy bien. Vale. Bueno, ahora mismo... Yo creo que es lo de menos, ¿eh? Una dingo. ¿Has pillado de chicle? No. Te habrán tocado todas las... Más ítems que la de Dios. Vamos, por favor. ¿Dónde está la siguiente puerta? Vale. Es sangre, zombie tengo. Cuidado, ¿eh, bro? Vale, que esta zona es enorme. Vale, ya lo pillo. Vamos, llena ahí. Hay una pieza del escudo aquí. Dios, no palman, ¿eh? También te lo digo. Coge la pieza del escudo. ¿Va las infinitas? ¿Dónde estaban? Ya, Poker. Me cago en la puta. Eh, titán. Vale. ¿Y pieza de la luz? ¿Pero dónde se monta? No lo sé. Pues llevamos las tres, ¿eh? Vale, hay que abrir, hay que abrir. Pieza del escudo. Pieza del escudo. Hostia, un cabón. Si quieres pillo el cabón. Cógelo, 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 por favor. Va. Vale, han dejado algo. Puntos. Oye, ¿por qué dejan tantas bonis? Tú no llevas caramelo. Pero si no hay máquina de caramelos. Ya, ya, por eso estoy flipando con que salga tanto. Vale, se puede llenar. Aprovechamos y llenamos. Si abrimos se podría... ¿Qué coño? Bro. ¿Cómo que? Craft. Estoy llenando todo. Vale, máquina de muerte. Me están empujando. Me tiran. Me van a tirar. No, no, no. Ya no quedan. Vale. Vale, munición. Tienes una vez que ahí. Tengo una máquina de muerte, ¿eh? Voy a pillar la máquina. Titán, titán, Poker. Me la voy a jugar. Máquina de muerte. Venga. Creo que doble tiro estaba en la sala anterior. Ir viniendo, bastardos. Perdón por el audio, pero no se puede más. No se puede más. ¿El qué? Que la máquina de muerte hace muchísimo ruido. Ah. Calabuz. Necesito que pilles el cabún. Eh, ¿dónde está? Me lo he inventado. ¿Qué? Aquí. ¡Oh! Joder. Joder, eso digo yo. Joder. Joder, macho. ¿Qué bebidas nos hemos dejado? Doble tiro estaba abajo, ¿eh? ¿Te lo has pillado? Lo he pillado, sí. Vale. De ahí que lo tengo. Que me lo habrán dado en algún lado. Lo bueno es que estamos... Ah, la de he cogido sangre de zombie sin querer. Faltan almas. Eh, yo creo... Hay un pepino. ¿Dónde? Acércate, acércate él. ¿Dónde? Ahí, ahí, detrás de ti. Ah, vale. Nada, no llega nadie. Y hay unas balas... Pero por qué... ¡Ah! Ya se ponen tanto ítem. Porque está en gameplay y están pasando rondas. Claro, las rondas continuamente. No palman, no palman los zombies, ¿eh? No palman. Aquí está. ¡Oye! Me ha salto a Huishu, ¿eh, Bud? Intenta quedarte con todo, bro. Estoy con sangre de zombie. Hostia, no joda. Vale, pues podrás ir tú a revivir, ¿no? Ya no, se me ha acabado. ¿Y no tienes... ¿Tienes algún zombie? Sí. Pues... Bro, tengo casi todos. No tengo quick, o sea... ¡Mátalos! ¡Mátalos o algo! ¡O vente! Espérate, espérate. Voy a intentar revivirte. Te puedo revivir, creo. Dime que sí. Vale, buenísimo. ¿He revivido? ¡Buah! Ha cambiado de mi vida. Vale, dame un segundo. Igual puedes pillar titán, ¿eh? No, no, si lo llevo. Si el Huishu te guarda todo. Dame un segundo que me va a pillar quick. Me parece una buena idea. Sí, 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 sí. Me he sacrificado por ti, ¿eh? Has visto qué bonito. Y vas 115 zombies. ¡Ah! Pero no me la dejo comprar la primera. Esto corre riesgo. ¿Vale? A ver, voy, ¿eh? Vale. ¿Pero lo tienes? Sí. ¿Me da tiempo? Vale, te... Pelao. Gira, 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 gira. Vale. Vale, pues te tienes que pillar las bebidas. Lo que te dejo pasar... Es no morir de nuevo. ¿Dónde estás? Pues me he quedado. Súbete para arriba, súbete para arriba. Te seguían la mayoría. Vale, me quedo con todos, ¿eh? Vale. Tienes doble tiro también abajo, que te puedes hacer puntos con los zombies, que no van a palmar ni de coña. Así que... No van a palmar porque voy a usar lo MP, pero... Me he quedado aquí y tuve disparando. Les voy haciendo... Les voy a hacer una arma mejorada. ¿De dónde la has sacado? ¿De la caja, por ejemplo? ¿Has tirado? Claro. Amigo. Vale, ya te voy a espiar. Déjame cebarme un poco porque hay más bebidas aparte de las que crees. ¿Qué más bebidas hay? Porque yo llevo doble tiro... Pues quiero doble tiro, daikiri y bueno, al menos eso. Y... Quick, ¿eh? Quick, ¿eh? Quick, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Qué? Un invisible, no me jod... Hostia. ¿What? Ok, he muerto de un toque. Vale, he debido pillar una barrera invisible. Sí, 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 porque estabas en el borde. ¿Dónde está la caja? Tengo que tirar. Vale, pues ten cuidado con las zonas donde hay puertas para abrir porque pasa eso. Tengo que tirar, pero... Sí, 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 no se rompe. O sea, no se rompe. Joder. Comprendido. Si no, no mueren. Sí, sí. ¿Qué es? Una famas. Qué bueno, dentro de lo malo. No, no, es la de ráfagas. Sí, bueno, como la famas, ¿no? La vaina esa. Voy a tirar otra vez. A ver si me puedo quitar la cuna. Hostia, cómo lo complica el mod, ¿eh? Joder. Pero mola, pero mola. Bueno. El bazooka, bueno, tira un pepazo por ahí. Así salgo. Ya, pero ya que estoy, lo hago desde ahí, ¿no? Sí, así llenas. ¿Tú crees que matará? O sea, me fui a lanzar los ocho petardos. Sí, sí, sí. Pero tíralos de golpe. Ya, pero es que paso de suicidarme, Buzz. Ah, coño, es verdad. Prefiero tomármelo con calma. Ya, 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 no, no, no. No me he acordado del chungo. Ah, mira, ahora sí que pillo distancia. Ahora sí. Algo habré hecho, ¿no? Hostia, es que estamos en la quince, bro. En siete minutos y medio, ¿eh? O sea, y sin matar a saco. ¿Qué es? Infinitas. Lol. Ten cuidado, ¿eh? No te fíes. No, no me fío un cagarro. ¿Qué han dado? Venga, ya está. Ojalá renazca yo, porque si no, se te va a acabar liando. No corre más. Eh, llena. Llena que esa es difícil. Sí, pero tú sabes la vida que van a tener. Pero ¿por qué vas tan lento? Vale, mato, ¿eh? Vamos, Buzz. Vas a aparecer en bravas. Sí, yo estoy pensando en ello, ¿sí? Ya. ¿Estás vivo, no? Sí, 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 sí. Vale, me voy a pillar quick, aunque puede que muera. Pero si no, no me repongo. O sea, si pienso en que palmo... Hay un montón de tuyidos, ¿eh, Buzz? Vale. Sprinta, por favor. Madre mía, tío. Por aquí. Vale, por suerte tengo pocos. Joder, qué try harder, tío. Si no matases me harías un favor, pero entiendo... No mato, no. Los tengo aquí. Entiendo tu posición y postura, eh. Los tengo aquí. Si te puedes subir para que... O sea, cómprate todo. Sí, sí, eso estoy intentando. Es que corren más que yo, tío. O sea, no estoy nada a gusto. Necesito... Mira, de momento me voy a pillar las VIP. Uy, casi pelecho. ¿Y eso? Porque haciendo daseo me he quedado pillado en un lado. Tengo sangre, que no la voy a pillar, obviamente. Bueno, sí, la pillo, para que te vayan los cinco que tengo. Vale, no me la puedo comprar. Hostia, Presti, Presti, bro. Presti aquí, del tirón. Vale, pillo titán y me repongo. ¿Y stamina? Te van, eh. Ten cuidado. Ok. Y a la de Muñoz, ¿es que has dejado? Eh, sí, bastantes. Pero yo ni los mataría, te lo digo en serio. No, no. Vale. Eh, tengo stamina. Que yo creo que va a ser obligatorio en este mapa. O sea, creo que voy a poder respirar un poquito. Estoy dando a los Muñoz es porque como no mueren y me dan pasta. Vale, aquí está la Wonder Woman Fist esta. No sé si me dejará tirar. No. ¿Cómo convertir un mapa relativamente fácil o muy fácil en imposible? No mueren. No mueren. O sea, un cargador de esto no mueren. Y mejorado. Acabo de fliparlos. Eh, ahí está mi nap. Porque me vendría bastante teta. Sí. Sí, sí, la tengo yo aquí al lado. Madre mía de mi vida, tú. Madre mía de mi vida. Joder, que no mueren, tú. Encima corren más que yo. Bueno, si dasé o no, pero... Flipando. Vale, aquí hay un espacio. ¿Qué cojones, chaval? ¡Calavera, calavera, Buzz! Vale, 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 vale. Sí, sí, tranquilo. Te veo nervioso. Hombre, yo creo que es normal que me veas nervioso, ¿no? Cuando llevamos aquí media hora intentando matar zombies. Estoy llenando todas las almas que puedo, ¿eh? O sea, tienen que aparecerte 100 y la madre. Vale, bebida. Bebida, tengo una bebida. Si te quieres comprar algo antes, es tu momento. Es Vodafone. No paga. Vale, botas. Me van a venir más bien que... Te pillo la bebida. Chungo. Pillo cabún. Pilla, 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 pilla. Vale, lleno más. Perfecto. Y tengo una calavera para pillar. Por no hablar de que estoy pillando un montón de piezas de... De bastones, tío. ¿Qué piezas de bastones tenemos y cuáles faltan? Hostia. Yo he cogido un montón. Oye. Pues, hombre, estoy deseando que se mueran estos zombies para poder llenar armas, por favor. O sea, gracias, Valve. Bro. Por dos. ¿Y la calavera? Ay, la calavera se me fue, puto. Se me fue a la verga, ¿eh? Vale, bot. Tiene que haber piezas de bastones por todos los lados, ¿eh? Sí. Y tanto. Madre mía lo que estoy viendo que queda para llenar, chico. Vale, no tengo puntos, así que tendré que tirar de Tomahawk. Pero, ¿tú dónde estás en el final? Yo estoy en el final llenando almas que quedan un montón aquí por llenar. Sí, sí. Pues yo me quedo en medio porque también hay un montón que quedan por llenar. Está estaminado aquí, ¿eh? O sea, no sé si te lo han dado, pero se nota. No, no. Y lo necesito. Gracias al Tomahawk por no dar a ningún puto zombie de los de la bola. Está guapo. Pero, yo no mato, ¿eh? Te lo juro. Es que no es que no quiera. Es que no mato. A ver, vamos a intentar. Voy a intentar llenar esto, aunque sea un poco. Como buen suprimo, chaval. Vale, me van dando golpecitos. Joder, el Tomahawk está bugueadísimo, tú. Esto es una locura, tío. Una puta locura, tío. ¡Una maldita locura! ¡Joder, de caja! ¡Joder! ¡Joder! Hola, Thompson. Vale. ¡Joder! Ya era hora. Estoy flipando. No mueren. Estoy flipando. No mueren. No mueren. No mueren. O sea, no mueren. No sé cómo vamos a llenar las almas. Pues yo estoy pillando. ¡Guau! Va, que rojo voy. A ver, doble mejora. ¿Hay pack a punch por ahí? Sí. Vale, pues doble mejora, eh. Del tirón. Es lo único que nos... Ya, pero para que salte la doble mejora creo que tienes... Ah, no, no. Puedes saltar, puedes saltar, sí. Me la voy a jugar a hacerlo, ¿vale? Booth. Vale. Yo por fin tengo una máquina de muerte, pero... Bro, mira, a ver si tienes alguna pieza por ahí para pillar. Creo que no. Creo que lo he mirado bien, eso. Pack a punch. Ya, que he dejado sin cabeza a uno con la máquina de muerte. Y seguía corriendo, ¿no? Sí. Madre mía, tío. Yo creo que el pack a punch estaba aquí abajo. Es que no estoy seguro ahora mismo, porque estaba tan pendiente. Te van todos. Ok. A ver, esta puerta la voy a apagar. Vale, las botas se notan 7. Joder, soy retrasadísimo, tío. He desbloqueado una puerta para abajo. ¡Eh! ¡Si hay calavero! Ya. ¿Más? Vamos. ¿Más mapa? Sí, sí, sí. Tanto que más mapa. ¿Y dónde está el pack a punch? Eh, yo creo que en la parte de abajo. Vale. Se nos fue. Sí, está aquí. Joder. A ver, pero ¿cuántas almas tiene esto? Muchísimas calabuz. ¿Son necesarias? El pack a punch está abajo, ¿verdad? Sí, sí. Son necesarias para apagar, ¿eh? Vale. Pues a ver, voy a hacer una cosa que me parece lo más interesante del mundo. Es quitarme esta vaina, pillarme la KN. Vamos a ver si podemos saltar por aquí. Tú estás viendo la de puntos que tenemos, ¿no? He podido saltar. Cala, ¿te puedes alejar un pelín? ¿De dónde hacia dónde? ¿Esto qué es? Pues para que pueda mejorar. O sea, así... Vete fuera, vete fuera. Calabuzo de la espalda. Espera, espera. Que toco el... Ojo el coma... ¡Joder! Si es que necesito mejorar, calabuzo. No sé hablar, tío. Salte, salte de aquí con todos los zombies, bro. Vente. Sí, intento. Vale. Te los doy, ¿eh? ¿Te los puedes llevar todos? Pues en teoría los tengo. Vale. Si no hacen caso, claro. Vale, bueno. Sigo huyendo. Bueno, creo que no me vienen, ¿no? Sí, alguno. No. Tienes todos. Vale, dame un segundo, buz. Te lo prometo, es un segundo. Voy a probar si podemos montar algún baston. Me parece interesante. No, lo siguiente. Este lo podemos... Vale, pues me piro para arriba. Me ha aparecido... A ti tengo una parrequera. ¡Joder! De momento vamos a mejorarnos esto. A ver si nos deja este. Vale. Me gusta. Me está haciendo unos puntitos. Porque como mucho te irá a uno. Como no mueren... Y esto me lo mejor otra vez. Vale. Calabut, tengo una buena noticia. Yo también, que estoy haciendo puntos a más alba. O sea... Vale. Bueno, al final del mapa lo pagaremos en cero coma. Eso es verdad. Sí, pero ya verás para llenar las almas. 15 minutos solo. Yo no sé si lo teníamos que... ¿Llenar de almas o esto se mejorará aquí solo? ¡Joder! Vale. Pero, vente aquí un momento. Voy, voy. ¿Vas a probar el alto porno? Eh, no. Quiero probar a ver si esta vaina... Hay que llenarla con almas para que nos dé esto mejorado. Yo creo que sí. Aquí donde estoy. Sí, metes el bastón y luego metes almas. Vale. Pues hay que... Me he pirado, eh. Me he pirado. Hasta luego, crack. Ok. Me quedo yo con los zombos. Iré llenándolo. Que vayan saltando las almas. No los mata ni el puto Tomahawk. O sea... Intenta tú llenar ahí donde estás. Lo que buenamente puedas. Y yo voy a ir llenando aquí. De momento no salta la pasiva. Hostia, un cargador de... De treinta y pico balas de AK mejorada no mata. Como se nota, eh. Retiro lo de... Lo de... Las mejoras, eh. O sea, lo de la vida. No, no. Van chetadísimos. Qué hola voz. Van súper chetados. Es otro puto rollo, tío. Me he mejorado doble. O sea, hace falta elemental sí o sí. O sea, que con esto no se puede... O sea, es imposible pasarse un mapa en el que no se pueda juntar. Por lo que... Tal cual. No, no. Imposible. O sea, en pasillos te comen los mocos. Es que te los comes. Venga, ahora. Eso ha tenido que dar muchas almas, ¿o qué? Pero, pero, pero. Vale, por fin. Y un por dos. Nada, sí, da igual. Sí, si esto solo sirve para hincharte a puntos. Si lo que es matar, matar... Bueno, si soltar una calavera, tío. Pues eso que nos llevamos. Vamos, bastardos. Es que literalmente no matan las almas, eh. Uf. Tal cual no matan. ¿Tiempo? ¿El tiempo funciona? No, el tiempo no funciona. ¡Eh! ¿Tienes un cabún? Sí. Bro, píllalo. Gua. Encerrarme aquí. Por todos los lados. Vale, genial. Uf. Creo que se va a llenar de almas esto. Debería. Voy a ir matando, por si acaso. Dime que se llena de almas. Obviamente el elemental, a ver si me da cable muerto. Pero. Yo no veo que se llene de almas esto, eh. El mío sí se ha llenado. Ah, el bastón, dices. Debería. No se ha llenado de almas. Que no se ha llenado de almas. Mira, a ver si lo puedes coger ya. Yo estoy flipando. No, no, no. Ahí. ¿Dónde hay más almas? No hay aquí. Aquí abajo creo que no hay. Esto no da nada, Buzz. A ver, aquí arriba hay un montón, tío. Es que estoy intentando llenar el bastón. Porque sé que el bastón mataría de una, tío. Pero es que no lo llena esto. O sea. Creo que hay que matarlos. Necesitamos una calavera, tío. ¿Cómo convertir un mapa? Fácil en imposible. O sea, no en imposible, pero sí es súper difícil. Súper chungo, tío. O sea, la concentración que hay que tener. Es otro puto rollo. A ver, me voy a mejorar esto. Yo sigo diciendo que lo de la vida debería haberse moderado. Para que al menos puedas matar. O sea. Thunderwall. Bueno, no está mal. Hell Retriever. El Hell Retriever obviamente no mata. Yo no consigo que mate mi Tomahawk. O sea, imagínate cómo está. El asunto. Cómo está el barrio. Una. Dos. Tres. Vale, lleno dos almas. Lo que me va a gustar. Con el Day Kree parece que mata un pelín más. Pero igual es porque estaban tocaos. Con ayuda de tiro, supongo. No, me refiero como que el headshot quita un poco más de vida. Ah, vale. Bueno. O igual estoy equivocadísimo, pero... Bro, tengo una buena noticia. Calavera. No. No, no. Tampoco no vengamos arriba, tú. Hombre, llevas máquina de muerte. Yo tengo una mejor. ¿Tienes almas ahí? No. Calavera. No, pero tengo esto que es mejor. Y sube... ¡Ah, me encanta! Hostia, ¿no mueren de una? No me lo creo. ¿Qué te encanta? Tengo el bastón mejorado. Vale, bien. ¿Dónde hay almas? Aquí. Pues mira lo que viene por allí. Sí, sí. Hay calavera, eh. O sea, que... Vale, vamos para arriba, ¿no? A llenar. ¡Cabón! ¡Corre! Bueno, es necesario. Eran solo estas de arriba, eh. O sea, aquí... Ojo, ojo que la llenamos. Yo diría que el final era 80.000 o algo así, o sea... Bueno, solo estas de arriba, ¿sabes? Dice el cabrón. Solo estas de arriba. Y las del otro lado ya están. Vale, me quedo ya aquí. Creo que esto no mata de una. Estoy flipando. Bueno. Venga. A juntar. Bueno, chaval, es que no mata. O sea, necesito más de un cargador. No mata de una esto tampoco. No mata de una esto tampoco. Mi buena noticia se fue a la baile. Creo que he conseguido matar con el cargador, eh. O sea, con el este. Yo tengo el turnet, o sea... No puedo hacer otra cosa. Turnet y... Bueno, el turnet dale vueltas porque los que vaya matando creo que te los contará. Hago un turnet y luego tiro una onda expansiva de estas. Y ya está. Pero si te cuento la vaina de daño que hace esto es lamentable. O sea, nada, ¿no? Nada. Absolutamente nada. Eh, vale, ya está. Diría que es 80.000. O sea, ¿quieres escapar o hay algo que quieras comprobar? Lo digo. Porque todavía estamos a tiempo de intentar encontrar un arma que mate. O sea, al menos para irnos a gusto. Yo es que no mato. O sea, yo sé que no mato. Yo sé que no mato. Y como corren tanto, que corren más que yo disparando. Es como que no tienes la tranquilidad. Yo no tengo noción del tiempo ahora mismo. No le hace daño, tío. Pero el... Es que... Es que bien hecho está, tío. No los puedo matar con un arma que mate del tirón. Qué bien hecho está, dice. Es que no puedo matarlos. Te lo prometo. Guau. Es que... No, no. No mueren. No mueren. Solamente cuando me salta la pasiva de la vaina esta. Ya me dirás tú. El oso. Creo que es 80.000, ¿no? El final. Es que no... No lo sé, pero si me dejas que me los haga yo. Porque me costaría que... Dos minutos. O menos. O menos. A ver esto otra vez. Vamos a probarlo. Es para flipar. Lo que ven mis ojos aquí, tío. Bueno, bueno. Tres viudas ahora a pastar. Cuarto cargador, ¿eh? No mueren. Seguimos... Seguiremos informando. Vale. Sabió de alaquería. Pillar fuera como fuera. 48.000. Madre mía de mi vida, chico. Ojo. Toma. Fumad. Da igual con lo que le demos. Yo creo que estos combis tienen vida de 50 o 60 rondas, ¿eh? O más. Pues no sé, pero... Yo te estoy intentando comprobar si muere alguno. No, no. No, no. O sea, llevo media hora disparando a la misma bola y no muere nadie. Tengo rebajas. No creo que valgan para mucho. No muere ninguno. Es una locura, tío. Es que te lo prometo. Yo no he visto esto en mi vida, Julio. En mi vida, tío. ¿Has visto mis puntos, tío? Ala, ala, me ha tirado. 106.000. Tengo huishu, ¿eh? Vale. Bueno, yo de momento no mato. Te debería ir porque estoy lejos. Hostia, espérate que se me ha bugado el huishu y no estoy... Vale, ahora sí. ¿Y con la bajamut? ¿Esto debería de matar la bajamut? Eh, no mates, no mates. Ya estaba probando. Sí, tranquilo. Si matar, no mato. Más que nada porque no puedo. ¿Te estás reviviendo ya? No. Me he comprado quick. Ala, me viene algún zombie. Muchas gracias. O sea, tenéis a poker al lado y me vienen 50. Gracias. Hombre, yo estaba... La verdad que estaba en cuenca, ¿eh? Joder, pero yo estaba en el medio del mapa. ¿Puedes revivirte? Sí, sí. Estoy llegando. Perfectamente. Esta es una locura, tío. Es que esta es una locura, tío. Encima he perdido la calavera que había por ahí, tío. Voy a mejorarla a ver si me da alto horno, que yo creo que va a ser como la mejor mejora que pueda haber ahora mismo. No, es que ahora mismo si quieres conseguir 200.000 puntos, nada, en 30 segundos. Fireworks, no renta. Es que no dejan de pegarme, tío. Alto horno. Thunderwall, otra vez, repetimos. Lo que pasa es que luego vas a un mapa normal y parece hasta fácil. Pero una máquina de muerte con un por dos aquí, pues ya está, hecho, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no sé por qué... No sé por qué no estás consiguiendo todavía más puntos, o sea... Porque voy mejorando para ver si me da... Pues tengo un cabón. Que yo creo que la voy a hacer. Ibas a decir, ¿el qué? Corre, corre. Por dos no lo cojas. No, no, no. Lo gracioso sería que me digas, no me dispares a los zombies, ¿sabes? Como si... Ya ves, no me lo mates, tú. Déjamelos a todos. ¿Cuánto cuesta al final? ¿Lo has comprobado? No. No, no lo he comprobado, pero vamos, los 80 los tengo. Voy a mirarlo. Ok. 45.000. ¿45? Sí. Venga. Pa' casa. Los teníamos a hacer la vida. Escúchame. Que tenía el bastón. Es que no ha habido comunicación en este custom porque era imposible. Tenía el bastón eléctrico, el que lanzas el rayo y mata a todos, y los paraba, pero ni puntos ni los mataba. O sea... ¿Qué dices? Te lo juro. Ya otro puto rollo, tío. Otro puto rollo. De verdad. Chavales, como siempre, espero que os haya encantado este vídeo. Recordad apoyar la muerte. Llevamos ya un par de semanas diciendo que cuanto más los apoyéis, más vídeos de zombies tendréis. De momento hay dos a la semana. Pero esto puede cambiar, porque ya veis que con los mods todo cambia. Nos vemos. Recordaros que en la descripción de este vídeo para todos los amantes. de Counter Strike las skins tenéis Skin Club, la lista de reproducción de custom, y obviamente el canal de Calabuz con su mapa de hoy. Así que nos vemos por ahí. Y ya, 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 ya. ¡Suscríbete!